A ver, podemos hacer un rush en el A2 y ya está. Sí, pero un... ¿No? Se podría mirar. ¿Se podría mirar? Hostia, déjame el puesto comercial, tío. ¿Que no? Sí, sí, sí. Que soy España, tío. ¿Qué siente? Me lo voy a quedar. ¿Por qué tú armé el de antes? Hostia, sí. Ahora me han cambiado los controles, tío. Joder, los controles del explorador... Es una cagada, ¿eh? Yo no sé por qué hacen eso. No sé, creo que es para asemejarlo todo... Dejarlo todo igual. No sé qué se inventaron. Brolas. Sí, sí. Buah, hay un montón de minas de oro. Pero un montón, ¿eh? ¿Qué coño? El paraíso sueco, tú. Son de cobre, la mayoría. Bueno, estas de hojalata. O sea, no son ni de cobre. ¿De cobre? Ah, ya sé cuál es este. Este es el del cuerno de la... ¿Es el del cuerno? Ah, no, 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 no es, no. No, no, creo que no es. No, no, no. Me he calentado ya. Vale, vale, vale. Perfecto, perfecto. Venga, vos. Uy, 65 monedas. Cuidado, ¿eh? Bueno, señorita. Mira el chasqui. ¿Qué cojones? Déjame en paz. Qué pesadilla el chasqui, Dios mío. Qué hijo de puta. ¡No! Le di a atacar. Tenía bien la esta. Qué asco, chaval. Le han hecho la juja. No, luego que... O sea, yo estaba bien. Lo había hecho bien. ¡Uy, mierda! No, voy a subir. Estaba bien. Lo había hecho bien. Pero... Pero le di después a la otra animación. Y... Y se me jodió, tío. Le di a la animación de atacar y se me jodió el invento. Si no lo hubiese dado. Le tengo que robar uno. En plan venganza. Está aquí el señor construyendo canchas a tu tiple. Y por qué... Mira, tiene aquí los aldeanos, ¿eh? Vale. 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 Vaya voz que tiene el explorador sueco, ¿eh? Tú, mira. ¿Dónde? Va a construir aquí. Yo creo que me va a hacer la guarra de los inúgenos. Sí, es Jesuita. ¡Chao, su puta madre! ¡Hijo! ¡Hijo! ¡Bien, perro! ¡Bien, bien! ¡Me va a hacer la guarra! ¡Me va a hacer la guarra! Posiblemente, tío. No se puede mover. ¿Por qué no te puedes mover? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¡Joder! No me hagas la guarra, por favor. No sé qué cojón estoy haciendo. No sé qué cojón estoy haciendo, tío. Ah, bueno, seguro. Flipa. No sé qué cojón estoy haciendo. No sé qué cojón. No sé qué cojón está. ¿Qué cojón estoy haciendo? Me cago en su puta madre. No sé qué cojón. No sé qué cojón está. ¿Qué cojón está? Sí, cojón está. Si cojón está. Hostia Muy bien, ¿no? Sí, ¿cómo me defiendo yo de esto ahora? No me jodas Buah, yo he estado haciendo FF, tío Ah, claro, que vas con carolinos, tú Venga, tú Conquistadores, aquí Voy a ver qué puedo hacer Te puedes traer a tus aldeanos aquí a mi base No, pero esto Venga, por Dios, mata a ese puto elefante ¿Cómo me defiendo yo de esto, tío? Imposible Buen Ruiz, Buen Ruiz Es que me lo mata, tío Venga, chicos ¿Cómo está bien esto? Por Dios El conquistador, ¿eh? Flipa, tú No, 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 no Joder, yo le voy a traer lanceros Por desempaz Ah, hostia, que los tenías dentro Claro Es que no podía mandarlos porque me los Estaba pillando Vale, vale, tranquilo Tiene lanceros, eh Mira, aquí tiene también Vale, no te preocupes Este pago no para hacer Ah, que tiene otro aquí, eh Claro Se está amurallando el tío No va Vale Ahora. Vale, 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 poco a poco, tío. Aquí te ayuda, porque ya me ha descubierto mi basecilla. Voy, estoy yendo. Venga, tío, ataca, haz algo, madre mía, tío, joder. ¿Cuántos conquistadores lleva, lo sabes? Cuatro. Cuatro. Cha, 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 cha. Guau, 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 guau. Estoy defiendo los cañones. Sí, hay que quitarlo en medio de los jesuitas estos, ¿eh? Vale, 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 vale. Vale. Ya me los he quitado, al menos, de en medio, tío. Algo es algo. Sí, sí. Vamos aquí abajo, tío, vamos a petarle esto, porque... ¿Esta? Sí. Ya que estamos aquí al lado. Vale. Porque es de donde saca ejército, en verdad. Subo. Cuidado mis cañones, que no vengan con chimus, ¿eh? Vale. Vale. Vamos a pasar a la tercera. Vamos, vamos, vamos. Tú, si protegemos los cañones, lo tenemos. Sí, sí. Cuidado, chimus, ¿eh? Vale, seguimos. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Vale, cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, aquí. Sí, 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 pero no me puedo acercar yo. No hay ejército, ¿eh? Tenemos que tirarnos, diría yo. ¿Sí o qué? O, venga, intentamos tirar esto. Es que lo perdemos aquí. Mira, mira, vienen los chimus aquí. Buah, y no podemos tirar lo que va. ¿Qué va? Necesitamos más ejércitos. Sí, 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 sí. Vale. Joder, patrón, ¿está en el industrial? Sí, sí, yo estoy en el industrial ya. Sí, sí, yo estoy en el industrial ya. Ey, ¿dónde va usted? ¿Dónde va usted? ¿Dónde va usted? ¿Alguien se va? No. ¿Cómo que alguien se va? No, me ha pegado un lagazo esto. Hostia, me pensaba... Me cago en la leche. Me pensaba que el grupo que alguien nos esto, este era el enemigo. Tú, pero haz ejército porque como dejemos al... Al inca crecer, olvídate, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí, sí. Y yo voy a hacer, ¿eh? No, 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 no. Preparado. Yo haré y preparado. Afe, afe. Ode a fene o se vola, ¿eh? Hola. Aquí hay una hora de ver el cariño. Sí, sí. Bien, aquí hay una hora de verla. ¿Necesitas algún recurso? Comida Vale No tengo más, tío Algo es algo, ¿eh? Tengo ya aquí mis 35 carolinos Está bien eso, tío ¿Qué coño? Adiós ¿Qué pasa? ¿Pero cómo corre este bicho? ¿Pero cómo corre este bicho? ¿Pero qué? ¿El bicho? No importa, no dinos. Vale. ¿Cómo lo llevas tú, tío? Eh, yo ya bien. Vale. Y me ataca. Mira. ¿Dónde? ¿Dónde, dónde? Ahí. Vale. Voy con piqueros ahí a ver. A ver lo que hay, eh. Simplemente. Deberíamos atacar, eh. Sí. ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué pasa? ¿Qué? Que me están atacando los reptiles estos, tío. Que yo no he hecho nada. ¡Que yo no he hecho nada! ¿Qué cojones? No reptilianos. Tío, ¿pero qué? Mejoro esto. Mira, 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 mira lo que hay aquí. Mamacita. Vale, voy. A full, 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 arqueros. Y boleadores. El problema... El problema, claro, es que con las boleadoras yo no me puedo acercar a... ¿Sabes? Sí. Eh, pues... Partillería por un tubo y fuera. ¿Entro? 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 Buah, lanceros, lanceros detrás, lanceros detrás. Buah, si no me quitas los lanceros... Joder, es que... Vale, vale, vale. Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Se va. Se va. Vamos aquí. Buah, 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 espera, la gaza, la gaza, la gaza. Tío. Me joda. Que lo habíamos repelido. Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, vamos, vamos, vamos. Sí, sí, sí. Con todo, ¿eh? A ti no te pega la gaza, tío. No. Joder. Me va bastante bien, de hecho. Aquí hay un montón, aquí hay un montón de gente, ¿eh? Total, liada, liada. Nos hemos calentado, ¿eh? Mucha boleadora, tío. Mierda, Chimus. Vale, vale, nos hemos calentado, nos hemos calentado. Yo creo que no, ¿eh? Sí, yo no tengo ejercito, ¿eh? ¿No puedes reponer? Sí, 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 voy, 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 voy. Vale. 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 Vamos, por favor. Yo necesito oro. Va a ser que no. La iglesia, necesito la iglesia. Estar cerca del señor siempre es una buena opción. Hay que hacer cañones, tío. Contra incas, cañones o... Sí, el problema son los putos, Chimus. Qué asco, tío. Pero los Chimus según se acerquen, ¡pum! Cañonazo. Bueno. Sí, pero... Hay que pegarle el cañonazo, ¿eh? Coño, ya tengo yo carolinos. Lo vivía más asquerosamente asquerosa del juego. Eso también es verdad. Yo voy a hacer full lanceros y listo. Lanceros, lo malo es que con lanceros, como tenga... Sí, traigo cañones reales, ¿eh? Si los defendemos, listo. Vale. Pensa que estamos dos contra uno, tío. Y nos está... Ya, pero son incas, tío. Vale, ya tengo cañones reales. ¿Tienes morteros? Pues siento decirte que no, tío. Pero ahora mismo te los hago. Estoy full al día, no sé. Vale. Ahora solo falta mejorar el lancero. Y lo tendría. No tengo población. ¿Qué cojones? Esto está muy parado, ¿no? Sí. Vale, es que el inca no puede atacar. Vamos a necesitar morteros, yo diría. Vale, tío. Dalo por hecho. Otro lagazo. Mira, tengo elefantes aquí, ¿eh? La venganza. Vaya mezclita. La venganza, chaval. Necesito mejorar el lancero, ¿eh? Es mi obsesión ahora mismo. Vale, ya estoy mejorando el lancero. Esto ya estaría... Dos morteros, ¿eh? ¡Ojo! Vale, eso... Eso no te preocupes, lo defiendo yo. Voy, 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 voy. Mira, mira todos los lanceros que vienen. Mira todos los lanceros que vienen. Mejoraos. ¡Oh! Incas. Voy con los elefantes, ¿eh? Hostias, hostias. Me la lío. Amigo. ¡Uuuh! Hostia, elimina a los jesuitas, tío. Con los carolinos, porque si no, nos daba a liar, ¿eh? Ahí, 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 ahí. Y se acabó. ¡Oh! Bueno, bueno, ahí. Ya está, el link hasta afuera, ¿eh? ¡Eh, eh, eh! Menos mal, tío, que... Lo hemos ganado por el aliado, ¿eh? Sí, sí. Voy, voy con morteros, ¿eh? ¡Eh! ¡Eh! Hostia, la caballería con carabina me revienta a los lanceros, ¿eh? No habías hecho piqueros. El problema es que no sé dónde los tengo, a los piqueros. No, 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 ya están eliminados. Sí, los envié aquí al forward base que había hecho el... El inca. Para ver qué le tiraba, ¿sabes? Otro lagazo. ¡La puta! Joder, qué sufrida, me tengo en la puta. Subo. Pero estas partidas están bien. Ya, tío, pero... O sea, mejor que estén un poco sufridas a encontrarte, ¿sabes? Con un rival que no... Ya, el problema es que es sufrida, pero porque ha sido dos contra uno. Sí. Bueno, el inca era muy bueno, ¿eh? Sí. Es que también te hace más hacer economía, cabrón. ¿Me has dejado? Sí, sí. Ahí, no solo. Hay que centrarse en la economía, tío. El país lo necesita. A pecho descubierto, ¿eh? Vean los carolinos cómo aguantan las andanadas de la... Qué asco de carolinos, ¿eh? Sí, qué asco. Hasta que los mejoras... Más carolinos. Ante la duda siempre más carolinos. No, no, en los suegos, ante la duda, más carolinos. Y más carolinos. Y más carolinos. Joder, este pollo ha salido al mar. Joder, tú, señor Gatlins. Tiene igual, se pega en una carrera y la sacan rápido. Sí, no, dan mucho asco los estos, ¿eh? ¿Qué tal son los putos Jägger, tú? ¿Cómo? ¿Cómo? Joder, este va a ser el típico que no se va a pirar. Sí, no, no se rinde, ¿eh? Nada, paga... Espías y ya está. Ah, ya está. Ah, mira, había salido al mar con un poco... Ya, es que no ha hecho nada, tío. Esta unidad.